Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que vi y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y pedí un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los brazos y el mar un sueño, un sueño que perdimos como el tiempo que el otro es peor no se mueve ni reinar después de sus tiempos de arreglar perdimos tantos hombros y aquellos hombros y todos serán más al fin logré reconocer cuando un adiós resulta a Dios la soledad la soledad me recordó y tuvimos dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!